En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Legisladores federales de Michoacán acordaron trabajar de la mano con el sector hotelero para afinar la redacción de un punto de acuerdo que presentarán en el Congreso de la Unión. El objetivo final es rescatar el sector turístico del Estado e impulsar la reactivación económica y la generación de empleos. También se comprometieron a gestionar recursos ante el sector federal para implementar un plan emergente de rescate del sector turístico del Estado e intensificar las campañas de promoción y difusión de los atractivos de la entidad. Esto en respuesta a la petición de ayuda que hiciera la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán debido a la crítica situación que enfrenta el gremio con bajas ocupaciones hoteleras, pérdida de competitividad y en muchos casos cuantiosas deudas. En reunión celebrada este jueves, los hoteleros organizados en voz del subpresidente Roberto Molina Gartuño y del empresario Fernando Rodríguez se reunieron con la senadora Rocío Pineda y los diputados federales Silvano Aureoles, Antonio García, Verónica García, Eligio González y Ernesto Núñez. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.